Hola queridos hermanos, bienvenidos sean a este espacio de oración. Antes de comenzar me gustaría agradecerles por acompañarnos en cada oración que les compartimos día con día. También me gustaría invitarlos a que compartan este video con amigos y familiares para que esta oración le dé la vuelta al mundo. No olviden escribirnos su nombre, su petición y de donde nos escuchan. En esta ocasión me gustaría invitarlos a agradecer por esta bendición que Dios nos regala. Recordemos que es el único día que tenemos porque el ayer ya se fue y no regresa. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos antes de dormir. Señor, esta noche me acerco a ti para agradecerte por todo lo que me das, por amarme tanto, aún sabiendo que soy un pecador. Te pido que me ayudes a ser fuerte en las pruebas y ser mejor mañana. Te amo Padre Celestial y te agradezco por siempre cuidar de mí y de mi familia. Es por eso que me duermo tranquilo confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios Todopoderoso, gracias por habernos enseñado el medio más poderoso que nos une a ti, la oración. Solo a través de ella, Señor, encuentro las respuestas a mis preguntas, calmo mis miedos, controlo mi ira y venzo todas las tentaciones que día a día me acechan. Cuida de mí y lo que amo en esta noche. Señor, gracias por siempre estar conmigo. Gracias por iluminar los momentos oscuros de mi vida. Hoy he comprendido que la vida no es oscura y sombría como la pintan muchas personas. Sé que hay momentos de tinieblas que impiden ver la luz al final del túnel, pero también hay otros instantes en que el sol brilla con extrema claridad. Contigo siempre resplandece la luz de la fe, la luz de la gracia divina y la luz que ilumina mi vida. Te agradezco por el día que nos diste, por todo lo que vivimos, hoy en los momentos buenos y aún en los difíciles, tú estuviste con nosotros. Gracias, Señor, por el amor con el que cada día nos llenas. A ti acudimos y dejamos toda preocupación, porque tienes cuidado de nosotros. Danos una noche a la sombra de tus alas, bajo tu abrigo reconfortante. En paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amado Jesús, este día que está por terminar, te lo dedico a ti, pues tú me permites vivir. Cada paso y pensamiento en tu nombre sea bendecido. Cada palabra sea transformada para el bien de mis hermanos. Que cualquier problema que se encuentre punzando mi mente se diluya. Desaparezca, que cualquier dolor o molestia física se vaya, como las nubes negras se van con el viento. En el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado hasta el final. No olviden seguir nuestra página para que no se pierdan las oraciones que les compartimos día con día. Gracias por comentar. Recuerda que es muy importante que dejes tu opinión, que compartas y que reacciones. Muchas gracias.